Esta es una producción de AIM ¿Qué Tan Padre? Lo máximo en música ¿Qué tal amigos de AIM ¿Qué Tan Padre? Soy Alexis Quintes, sin pelos en la lengua Y yo te deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo ¡Adiós! ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Dulce Belén de Queiva la Zumbia Teresea una muy feliz navidad y un próspero año nuevo El Señor Jesús ha llegado a la tierra El Creador ha mandado a su Hijo Jesús a restaurar toda la tierra Sin importar tus pecados De nuevamente y otra vez al mundo Yo soy Adán, la voz más éxito de la radio Te desea una feliz navidad y un próspero año nuevo Gracias Señor, por un día más Te dedicamos esta canción Llegó la Navidad Llegó la Navidad Llegó la Navidad Alegría y felicidad Llegó la Navidad Llegó la Navidad Gracias por un día más Creo en ti Creo en ti Creo en ti Tú estás ya que es la tierra Creo en ti Creo en ti Tú estás ya que es la tierra Hola que tal mis queridos parranderos y parranderas Les saluda su amiga Jessy La Baquerita Del programa de Parranda con la Banda Deseándoles que tengan una feliz navidad Y un próspero año nuevo Y recuerden sintonizarnos de lunes a viernes Por EYM Que Tan Padre Lo Máximo en Música Esta es una producción de EYM Que Tan Padre Lo Máximo en Música